Un saludo para el foro de gitanos evangélicos, Gloria al Señor, soy el hermano Churri, un obrero de la zona de Madrid y estamos aquí en la iglesia de Astrolinas con los hermanos, con el pastor, con los ancianos y hemos venido a nuestro hermano Juan, nuestro hermano Rayo, nuestro hermano Jordi, nuestro hermano Antonio y que hemos disfrutado mucho con los hermanos. Paz y libertad para todos.